Esta reunión que hemos tenido del Frente Sindical y Social tiene que ver con las inquietudes y las problemáticas por las que están transitando todos los compañeros trabajadores en el ámbito formal e informal. Muchas veces uno evita hablar de la gente que está en el ámbito informal, pero hay mucho trabajo negro y mucho trabajo informal y ese trabajo es el que también tenemos que reconocer. Si hoy se va a hacer una convocatoria, una manifestación, están invitados todos los trabajadores y tiene que ver con el rechazo a la política económica que sigue el gobierno, a la política social que sigue el gobierno y la profunda preocupación que tenemos desde CGT porque el sector trabajador está siendo muy golpeado, muy vapuleado, no solamente con los despidos, sino con la quita de derechos y con la imposibilidad de poder negociar un salario que a futuro sea digno y les pueda llevar alimentos a las casas. Es una situación progresiva. El descontento de los trabajadores desde hace mucho tiempo de esta parte ha ido sumando. El sueldo no alcanza en los supermercados y el descontento no se manifiesta de ninguna manera. Y yo creo que el gobierno, de alguna manera, tanto provincial como nacional, debe enterarse de que la gente no está conforme con esta política. Y para enterarse no nos queda otra, nosotros como trabajadores, que manifestarnos en la calle y apoyar a todos los compañeros que vayan a manifestarse de cualquier manera para que seamos vistos y seamos reconocidos como la situación difícil por la que estamos transitando los trabajadores. Por eso la gente debería manifestarse y debería acompañarnos y no solamente como una cuestión personal, sino como una cuestión solidaria hacia los otros compañeros trabajadores o hacia los otros ciudadanos.